Ford revive el nombre que usó en uno de sus autos más populares vendidos en Europa, el Ford Capri, vendido entre los años 70s y 80s, y digo nombre porque ya no tiene nada que ver con esa carrocería coupé por el cual se caracterizó, pues ahora regresa en forma de crossover eléctrico, pero con más esencia de Volkswagen que de Ford, pues usa la famosa plataforma de Volkswagen que encontramos en el ID.4, o también en otros modelos de Ford como la Explorer eléctrica. ¿No te parece eso curioso? La historia del Ford Capri comienza en 1969 como un desarrollo exclusivo para Europa, su objetivo era convertirse en el equivalente europeo del Ford Mustang, con ese mismo espíritu deportivo, pero con una carrocería y tren motriz más adecuadas para el mercado europeo. La producción de aquel modelo se dio entre 1969 y 1986, siendo una especie de coupé bastante popular en Europa. Ahora 40 años después el Ford Capri está de regreso. En una estrategia para revivir la nostalgia de este popular vehículo, Ford ha tomado la mejor decisión, convertir al Ford Capri clásico en un SUV coupé eléctrica. Ah por cierto, estaba siendo sarcástico. El diseño no es el típico diseño retro como otras marcas han implementado en sus antiguas leyendas. El Ford Capri tiene una imagen más comercial y sencilla, sin muchos trazos rebuscados, pero sí con varios elementos que le dan personalidad y que tratan de hacer homenaje al pasado de este auto. El primer ejemplo de ello es la franja de color negro que une los faros, misma que trata de hacer homenaje a la parrilla del modelo original. Otro guiño que se puede considerar es la terminación de la cajuela en forma de cola de pato entre otros pequeños detalles que pueden recordar al Capri clásico. ¿Qué opinas Lance? Es una máquina increíble. ¡No! ¡Ese c*** poro si se pasa de lanza! Pasemos al interior, el diseño es prácticamente el mismo que vimos en la Explorer eléctrica. Por ello mismo encontraremos la misma pantalla vertical de 14.6 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 5 pulgadas, iluminación ambiental, aire acondicionado automático de doble zona así como techo panorámico, asientos eléctricos con ventilación y calefacción, masaje en los asientos, cargador inalámbrico para celulares, entre muchas otras cosas. El Capri 2024 está equipado con una amplia gama de ayudas para el conductor. De serie incluye control de crucero inteligente, alerta de proximidad al abrir las puertas, asistente de mantenimiento de carril, alerta de dirección contraria y aviso de tráfico cruzado posterior. Integrados en los sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Como opción adicional, se puede equipar con una vista virtual en 360 grados y un asistente de cambio automatizado de carril, ofreciendo así un nivel de seguridad y conveniencia superior. Al usar la plataforma de Volkswagen, Ford también usa sus motores eléctricos y baterías, por ello es que a lo largo de la gama podremos encontrar versiones de un solo motor en el eje trasero, o la variante de tracción total con dos motores. En las más accesibles con un solo motor, el Capri podrá entregar hasta 282 caballos y hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6.4 segundos. Una cifra que los modelos clásicos no podían alcanzar de no ser por modificaciones a su motorización. Su batería es de 77 kWh y promete una autonomía de 627 kilómetros por carga. La variante de tracción total de dos motores puede llegar hasta los 340 caballos con un 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.3 segundos. Su batería crece a las 79 kWh y según Ford puede obtener unos 592 kilómetros por cada carga. Puede pasar del 10% al 80% de batería en solo 28 minutos si se logra conectar a un cargador rápido. Todo indica que este modelo será exclusivo para el mercado europeo, pues Ford no ha declarado alguna intención de traerlo al continente americano, especialmente cuando de este lado tienen el Ford Mustang en su variante SUV eléctrica, un desarrollo propio de Ford y que ofrece variantes más potentes, además de ser ligeramente más grande. Ahora lo más importante, el precio. Su precio con descuento arranca desde los 48.094 euros en su versión de entrada, y sin descuento en 54.265 euros. El Ford Capri 2024 debería ponerse a la venta en los concesionarios europeos en algún momento entre finales de año y principios de 2025. Este nuevo Capri ahora es una nueva reinterpretación, adaptándose a tiempos modernos de la electrificación. Ahora que saben esto, ¿les gustó el regreso del Ford Capri, o creen que Ford debió respetar más la esencia de este auto? Pero mejor cuéntanos tus opiniones en los comentarios.